A fin de cuentas el proyecto de Nación, porque muchos preguntan, ¿cuál es el proyecto? ¿Hacia dónde van? Y lo ha cerrado al contestar y a decir que están en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ahí siguen estando los anhelos, los ideales de muchos mexicanos de los sectores, obrero, campesino, popular. Entonces, que el PAN tenga que asumir también su realidad y que él es el gobierno de este país y que la situación por la que atraviesa, decía aquí el compañero, la realidad es otra cosa, claro que la realidad es otra cosa. Preguntemosle al obrero, al campesino, cuál es la realidad que está habiendo, qué está sucediendo con el gobierno federal. Y que lo único que nosotros estamos ofreciendo, a través de Enrique Peña Nieto, es la esperanza de transformar, pero sí yo le diría al gobierno federal que asuma su responsabilidad de los resultados que está dando al día de hoy a este país. Entonces, en unidad vamos y desde el municipio de Catepe, también ponemos nuestro granito de arena para construir un mejor país. Habría estado aquí varias dudas. Desde una nueva forma de hacer políticos, de nuevos políticos, es lo que le está dando pie al prismo de poder aspirar a recuperar la presidencia de la República. Y muestra de ello, sin duda alguna, es Enrique Peña Nieto. A mí me queda muy claro que a través de la firma de compromisos en su campaña, después un gobierno exitoso, es que se han ayudado a muchos políticos que aspiraban a un cargo a lograrlo, incluso en la presencia en otros estados, cuando en su momento como militante del partido acompañaba a candidatos del partido en otros estados a hacer campaña. Claro que suma, claro que refuerza, claro que vamos por muchísimas diputaciones, pero claro que vamos con un rumbo, que creo que es lo más importante. El rumbo es que a México le vaya bien, y el rumbo es que México se sienta firme y esté sólido para lo que viene, porque sin duda alguna la situación que hoy vivimos no es fácil, no se va a poder cambiar de un día para otro, y es algo que le tenemos que decir a la gente y tenemos que hablar con honestidad, pero que sin duda alguna hoy tenemos la oportunidad de empezar a hacer ese cambio, y creo que eso es lo importante. ¿Hay que cambiar? Yo creo que hay que seguir como vamos, ¿no? Vamos avanzando muy bien en ese aspecto. Yo con respecto a la cuestión de tu misma pregunta, en el tipo de los efectos yo creo depende de cada municipio, ¿no? Ya hoy la gente, más que la situación, ve las personas, ¿no? ¿Vamos a votar por candidatos o por partidos? Pues, yo siento que por, por, es, se conjuga, ¿no? Pero más por los candidatos. Pero bueno, este, tú lo has dicho, o sea, cambio es lo que realmente está esperando la gente. La ciudadanía está buscando quién le dé la esperanza de algo mejor. ¿Quién? Y esa esperanza se la da a Enrique Peña Nieto y al Partido Revolucionario Institucional. Hoy el Partido Revolucionario Institucional, bien lo ha dicho aquí la diputada, con nuevos cuadros, entreverando experiencia y juventud, está creando una mejor oferta política y que la ciudadanía, en las calles, tú lo escuchas, porque vas a Yucatán, te lo comentan, a Baja California, a Oaxaca, a cualquier estado de la República, el PRI está bien posicionado. Enrique Peña viene. Y hoy tenemos una fortaleza de que el PRI está unido, de que el PRI ha venido avanzando y ganando con el respaldo de la ciudadanía, aunque no lo quieran reconocer los partidos azul o amarillo, pero tienen que entender que hoy el pueblo de México nuevamente dice el PRI, y que el gobierno federal, insisto, asuma su responsabilidad, porque sale y nos dice una cosa y está sucediendo otra. Nos dice que va a haber estabilidad económica, y tú sales y le preguntas a la gente y no es así. Nos quieren regresar nuevamente a situaciones del pasado cuando vamos hacia el futuro, y lo que buscan es viabilidad de seguridad económica, de salud, de empleo, de vivienda. Ahora, nosotros estamos ofreciendo una propuesta con rumbo, de transformar a través de nuevos mecanismos, de nuevas formas de hacer política, nuevos proyectos de fortalecimiento a las instituciones, y es en el PRI con Enrique Peña Nieto que se ve. Y el Estado de México es un ejemplo donde la clase política del Estado de México nos hemos puesto de acuerdo, vamos en unidad, y tendremos que poner nuestro granito de arena desde nuestros municipios hasta la federación. Para la hora latina de la gente. Y el PRI es el partido de la legalidad. Es el partido que siempre ha respetado lo que la ciudadanía señala, aun cuando hemos perdido. Muchas veces se decía, antes de que Fox ganara la presidencia de la República, el PRI jamás va a dejar el poder, porque hará lo necesario para conservarlo, así sea violentar la ley. Cuando perdemos la presidencia de la República, los PRIistas, con todo el dolor de nuestro corazón, lo aceptamos. Y fuimos un partido maduro, un partido serio, un partido que pudo provocar una transición en paz. Hoy estamos preparados para volver a tomar el poder en este país, como ya lo hemos puesto como ejemplo en el Estado de México. La gente tiene la opción de votar por un partido que ha dado resultados cuando ha sido gobierno, o un partido que solamente ha generado expectativas, pero que no las ha cumplido. La gente tiene la posibilidad de votar por personas, por supuesto, valorando sus perfiles, y evidentemente tiene que ponerlas en la balanza, porque aquí se conjugan ambas cosas. El partido y el candidato. En consecuencia, los dos aspectos tendrán que ser evaluados por el ciudadano. Y lo que sí es importante, es que ojalá, y en esta campaña que viene, tanto federal como local, dejemos de escuchar en los partidos políticos la descalificación, ya no entre nosotros solamente, la descalificación hacia el electorado. Porque cuando el electorado decide votar de una forma distinta a como el PRD cree que debiera de votar, o como el PAN cree que debiera de votar, entonces el electorado se deja comprar, se deja manipular, se deja llegar. No hay democracia. La democracia solamente opera cuando ganan mis candidatos. Y eso no puede ser. Hoy tenemos ya una democracia madura, una verdadera posibilidad de la alternancia, y esa alternancia convalida las reglas del juego democrático, y por eso la gente va a decir cómo es que quiere el rumbo del país. Y el rumbo del país lo que más importa, dejar atrás la desesperanza, el temor y la incertidumbre que hemos visto en los últimos 10 años. Bueno, ahora con esto de la carreo, o de la manifestación, o de la multitud, o de todos los que fueron... ...que pudimos apoyar. ...fueron apoyar a Peña Nieto, salía en la internet muchos comentarios, y uno de ellos era, Fox los sacó de Los Pinos, Calderón los va a meter a Los Pinos. Sí, claro, ¿no? La gente es la que realmente califica al momento de la votación, y es como se vayan a dar las cosas, ¿no? El presidente de la República está haciendo su trabajo, está apoyando a los estados, está apoyando a los municipios con respecto a los recursos, y ahí lo está haciendo su trabajo. La gente dará su voto en el 2012, y en ese momento veremos la situación, ¿no? Si califica de bueno el trabajo que está haciendo nuestro presidente, o si califica de malo, ¿no? Pero no será el presidente el que meta o saque, ¿no? Porque el presidente hoy tiene, como bien lo dijo la diputada, hoy tiene una función diferente a la parte de ahí. Sí, en el 2000 hubo voto de castigo en contra del PRI, o fue un voto a favor de Fox, porque nunca se pusieron de acuerdo de por qué había ganado Fox, ¿no? Y en el caso del 2006, pues también no se pudo dilucidar bien a bien el día de la elección, quien había ganado, y nos tuvimos que ir al voto por voto, en el caso de que ganó Calderón. ¿Cómo ves este 2012? ¿Lo ves igual de competidor? ¿Lo ves igual de peleado? ¿O van tan seguros con un candidato que va en todas las encuestas en un primerísimo lugar, y que llegaría así hasta el primero de julio? Fíjate que ahora que mencionas lo del voto por voto, me recuerda hace unos días la elección de Michoacán, ¿no? Al final ese es un gran ejemplo de lo que comentaba Pablo. ¿Lo decía la Cocoa? Sí, claro. Hace cinco años Calderón estaba totalmente en la situación de Fausto Vallejo, y hoy Cocoa es Andrés Manuel y pide el voto por voto, casi por la misma cantidad, el mismo porcentaje. Al final aquí lo importante, y sí hay que reiterar lo que decía el diputado Pablo, es que el voto se respete. ¿Viene muy competido? Claro que sí. No estamos seguros, ni estamos echando campanas al viento. La realidad es que estamos convencidos de lo que queremos hacer, de la política que se necesita para México, y creo que eso es lo importante. Y un ejemplo claro de ello es que Enrique Peña, en su libro y en algunas otras declaraciones, manifiesta el plantear un nuevo sistema de seguridad social universal. Enrique Peña,